Ahí pasa pinta ¿CONFIDENCIAAAA Digo, si te lleva dado ¿Pero Pizeron? ¿CONFIDENCIAAAA Ay Laura, te la han dado la última ¿Qué pasa la pinta3 tío? ¿Qué pasa? ¿Es invidido ¡CONFIDENCIAAA! CONFIDENCIAAA ¡Profis de escucharme! ¿Te has contado las cosas importantís? ¡Caral provincia! ¿Ya ves que cobala les a contado? ¿Algo importante? Confidencia ¡aped alto Libre! ¡CONFIDENCIAAA! ¡CONFIDENCIAAAA! ¡CONFIDENSCIAAAA! que anima el plato? el mojito el mojito mojito la rica no sacaron se llama mojopicon 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 la rica no sacaron se llama mojopicon titirí y la señora Cecilia titirí 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 yo no entiendo a Laura no entiendo nada porque son la clase chau! es que ha venido mojopicon mojopicon la rica salsaca la rica la rica ¡No! ¡Lorri está bien! ¡Lorri está bien! ¡A que no tienes cojones! ¡No te cojones! ¡No te cojones! ¡No te cojones! ¡No te cojones! Por... ¡Por Rubén! ¡Por Lola! ¡Por Lola! ¡Eh! ¿Por quién? ¡Por Lola! ¡Por Lola! ¡Por Lola! ¡Por Lola! ¡Por Mariloli! ¡Por Mariloli! ¡Por Mariloli! ¿Ves? ¡Qué rico! A ver, Lola, ¿tienes cojones o no? No, Lola, ¿tienes cojones? ¿Tienes cojones o no? A ver, ¿tienes cojones? Porque es mío todo esto. No, Lola, ¿tienes cojones? No, no, pasa la bola. ¿Tienes cojones o no? ¿Tienes cojones? ¡Oye, una de gestas ahora! ¡Toma, pero a salir con esto! ¡No te cojones! ¡No te cojones! ¡Andrea, venga! ¡Andrea no te cojones! ¡A ver! ¡Pobreta! Sí, ya lo he sostenido yo. ¡Venga! ¡Vaya pobreta! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Ahí, que no veo! ¿La que les tiene? A ver. Vale, les tenemos todos cojones bien puestos. ¡Cacho, Laura, ya estás robando! ¡Oye, una de gestos! ¡Pero otra vez! ¡Todo lo he repetido, hija!